Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda perdiendo en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente jugo otra vida de tu agua, baby Con una salta de vida La mejor que tengo Es el amor que me das Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me doy otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me das solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Baila como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me das solo pa' dónde vas Pa' dónde vas No me das solo pa' dónde vas No me das solo pa' dónde vas Yo me premiés Y yo por ejemplo que pecas Y yo ONG Y yo En la noche muy Tah אר Y yo You Y yo Mi tremel paid 발�